Él no te dejará Contigo estará La tormenta pronto pasará Él no te dejará Contigo estará La tormenta pronto pasará La tormenta pronto pasará La tormenta pronto pasará Yo reconozco que no tengo fuerzas Los días son grises, la noche es incierta He cruzado el valle de sombra y de muerte Y aunque me derrumbo sé que en ti soy fuerte Nunca imaginé cruzar este desierto Nunca imaginé sentir esto que siento Siento que mi pecho es una lanza traviesa Pero hoy me aferro solo a tus promesas Que tú no desamparas en camino largo Yo voy a tu palabra y siempre me recargo Tus huellas en la arena marcan el camino Antes que yo naciera me tenías destino Él no te dejará Contigo estará La tormenta pronto pasará Él no te dejará Contigo estará La tormenta pronto pasará 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 pasajera, pues tu yugo es fácil, tu carga ligera, y aunque mi camino esté marcando oscuro, tú me llevarás hacia puertos seguros, si paso por el fuego no me quemaré, si paso por las aguas no me ahogaré, soy débil pero sé que en ti me hago fuerte, vivo agradecido Dios de conocerte, porque eres mi socorro, eres mi sostén, y hay cosas que no entiendo pero seguiré, y aunque duela el proceso no me rendiré, porque tu amor es grande y eres un Dios fiel, eres fiel, y tú siempre has sido fiel, tu gracia me sostiene, en medio de la angustia y dolor, confiaré, tú nunca me has fallado, yo creo en tus promesas, yo sé que me levantaré mi porción es Jehová dijo mi alma, por tanto en él esperaré, lamentaciones 324, poli bamba, DTG en el beat la tormenta pronto pasará